Cada año Superlibro une esfuerzos con Orphans Promise, el ministerio de CBN que ayuda y alcanza la niñez con el objetivo de inspirar y disipular a niños que se encuentran en vulnerabilidad social. El material de Superlibro es parte de muchos de los proyectos educacionales y de disipulado de Orphans Promise y complementan cada plato de comida con el alimento espiritual de la palabra de Dios que Tuercas y sus amigos le enseñan. Muchos de estos niños se encuentran en ambientes llenos de violencia, drogas y falta de valores, por lo que Superlibro es una fuente de luz y esperanza para ellos y sus familias. Si deseas apoyar y saber más de lo que Superlibro está haciendo en Latinoamérica, ingresa a la página superlibro.tv slash proyecto. Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. El presidente Trump continúa con su intento de anular las elecciones presidenciales. Israel sigue dando pasos firmes en normalización de relaciones diplomáticas con países árabes. Diputados y organizaciones providas se unen para rechazar la norma técnica para el aborto terapéutico en Costa Rica. Iniciamos con MC Digital. Les saluda Kevin Valverde. El presidente Donald Trump sigue adelanto con su intento de anular los resultados electorales sobre la base de fraude, pero sus esfuerzos parecen no dar fruto. En las cinco semanas transcurridas desde el día de las elecciones, hasta ahora, el presidente y sus aliados han perdido por recuento casi 50 casos en los tribunales, incluida la negativa de la Corte Suprema el viernes a escuchar el caso de Texas por irregularidades electorales. En un tuit, el presidente dijo que la Corte se acobardó, pero el presidente dice que no ha terminado. Mientras tanto, los partidarios del presidente salieron a orar en DC este fin de semana, en lo que se llamó la Marcha de Jericó, al igual que el ejército de Josué en el Antiguo Testamento de la Biblia, marcharon alrededor de la Corte Suprema siete veces. Israel y Marruecos han acordado normalizar sus relaciones. Este sería el cuarto acuerdo entre Israel y un país árabe en los últimos cuatro meses. Como parte del trato, Estados Unidos reconocerá el reclamo marroquí sobre la disputa de la región del Sahara Occidental. El acuerdo se suma al legado de Trump en Medio Oriente, justo en momentos en los que Joe Biden se prepara para asumir la presidencia en enero, con la mirada puesta en modernizar las políticas estadounidenses en la región, desde Israel hasta Irán y mucho más allá. Con Israel, Biden ha prometido regresar a una posición más tradicional, sobre todo hacia los palestinos y sus aspiraciones. Trump indicó que Israel y Marruecos establecerán relaciones diplomáticas y otros vínculos, incluyendo la reapertura inmediata de oficinas de enlace en Rabat y Tel Aviv y la eventual apertura de las embajadas. La autoridad estadounidense señaló que el acuerdo también incluirá derechos de sobrevuelo a las aerolíneas respectivas. El acuerdo se suma al legado actual del gobierno estadounidense, dando un mayor reconocimiento a Israel en el mundo árabe bajo la rúbrica de los acuerdos de Abraham. El Reino de Bután e Israel firmaron el sábado una declaración sobre el establecimiento de relaciones diplomáticas plenas. La ceremonia de firma se llevó a cabo en la residencia del embajador de Israel en la India, el doctor Ron Malka. El embajador Malka celebró una ceremonia oficial de intercambio de notas con su colega, el embajador de Bután en la India, el general de división Betsov Namgyel. El fin de semana pasado, el ministro de Relaciones Exteriores, Gaby Ashkenazi, habló con su homólogo butanés, el ministro de Relaciones Exteriores, Tandy Dorji. Durante la conversación se acordó la fecha de la firma, así como la formulación de un plan de trabajo conjunto en áreas de gestión como el agua, agricultura, salud y mucho más. Seguimos hablando de Bután porque el parlamento de este país votó a favor de despenalizar las relaciones homosexuales, enmendando una ley existente que castigaba lo que calificaba como sexo antinatural. La enmienda salió adelante el jueves con el voto de 63 de los 69 miembros de la Cámara y seis abstenciones. Ahora debe ser aprobada por el Rey para convertirse en ley. La enmienda modifica dos artículos del Código Penal para aclarar que la homosexualidad entre adultos no será considerada sexo antinatural. La pena por llevar a cabo conductas sexuales prohibidas es de hasta un año de cárcel. Y esta noticia la hemos estado esperando durante todo el año. Millones de estadounidenses están recibiendo sus vacunas contra el coronavirus. A medida que las muertes por COVID-19 continúan aumentando en los Estados Unidos, casi llegando a 300 mil, la FDA dio el visto bueno de emergencia para la vacuna contra el coronavirus de Pfizer. El gigante farmacéutico inmediatamente comenzó a enviar millones de dosis que las personas con mayor riesgo puedan comenzar a recibir sus vacunas esta semana. Se transportaron tres millones de dosis en congeladores manteniendo la vacuna en los 94 grados Fahrenheit requeridos. El presidente Trump intervino en el lanzamiento de la vacuna el sábado. Las vacunas se envían a más de 600 instalaciones como hogares de ancianos y centros de atención médica. El Frente Nacional por la Vida en Costa Rica denuncia una intromisión del Poder Ejecutivo en contra de la vida humana por nacer. En un comunicado denunciaron que el Poder Ejecutivo está tomando atribuciones que le competen estrictamente al Poder Legislativo, después de que el presidente aprobara un protocolo de la norma técnica a favor del aborto. El Frente es comandado por la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, Shirley Díaz Mejía y otros diputados, así como de la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, organizaciones pro vida como Despierta Costa Rica, 40 Días por la Vida, la Ola Celeste Latinoamericana, Médicos por la Vida, Juristas por la Vida y Representantes de la Sociedad Civil como Sinergia, Pancha Carrasco, Mujeres en la Lucha Social y disidentes universitarios. Ellos manifestaron su rechazo a dicho protocolo y denunciaron la ilegalidad que incurrió el Poder Ejecutivo. El día de hoy, como Frente Nacional que apoya la vida, nos manifestamos en contra del protocolo que fue publicado por el Ministerio de Salud la semana anterior. Consideramos que el mismo es inconstitucional y que contraviene las leyes internacionales y también las leyes internas de este país. Consideramos que se transcredió las facultades otorgadas por el artículo 121 del Código Penal y por esa razón llevaremos adelante una serie de medidas legales que pronto daremos a conocer. Le pedimos a los señores magistrados que resuelvan las acciones de inconstitucionalidad que hace un año fueron presentadas y que aún siguen sin resolver. La Federación Alianza Evangélica Costarricense se refirió también al tema de la norma técnica de aborto terapéutico. La alianza manifestó disconformidad, oposición y repudio total porque esta norma atenta contra la vida de los niños por nacer. Aclararon que no aprueban el aborto en ninguna de sus formas, incluyendo la norma técnica firmada por el presidente Carlos Alvarado. En su comunicado escriben, levantamos nuestra voz de denuncia ante la tendencia pro-abortista del gobierno, puesta de manifiesto en la norma técnica decretada un año atrás y abonada hoy día por la aprobación del protocolo de atención clínica. Los valores y principios del reino de Dios están por encima de todas las cosas y entre esos está el valor supremo a la vida, la cual defendemos hasta las últimas consecuencias, ya sean anteposturas del gobierno actual, de la república o gobiernos venideros o cualquier otro movimiento antivida que atente contra la vida de los indefensos, los no nacidos, en el vientre de sus madres. World Vision acaba de lanzar un tema, la bendición unidos. Es un tema que ha sido icónico este año, pero este lanzamiento es especial porque usted puede ayudar a la organización con solo escucharlo. Para ampliarnos más sobre el tema, invitamos a Michelle Mitchell, directora de comunicaciones de América Latina. Michelle, muchas gracias por acompañarnos. Cuéntenos por qué tomaron la decisión de hacer este lanzamiento. Bueno, hola Kevin, amigos de CBN, un proyecto hermosísimo que World Vision junto con la Fundación Vitae y Caritas estamos lanzando en un año donde la gente necesita desesperadamente esperanza. Podemos llevar y hemos estado llevando, por supuesto, que alimentos, apoyo en efectivo, ropa, servicios de salud, nuestro trabajo humanitario de siempre. Pero además de eso, en un año tan desafiante, queremos llevarle a las personas esperanza. Entonces, lanzamos esta hermosísima producción llamada La Bendición Unidos. Quisiera aclarar eso, La Bendición Unidos, en donde 22 artistas de Hispanoamérica se unen para cantar una de las bendiciones más hermosas que está en la Biblia, que está precisamente en número 6, ¿verdad? Que el Señor te guarde y te bendiga, que te vea con favor, te muestre su amor. Esa es una bendición preciosa y que creo que conmueve a muchas personas que tal vez están pasando por un momento difícil, donde han tenido pérdidas materiales o de personas queridas. De tal manera que esta bendición es una luz en el camino, es la verdad que un regalo de esperanza que queremos hacerle a las personas. Precisamente eso es lo que le quería preguntar. Hay muchas canciones con mensajes llenos de fe. ¿Por qué eligieron este tema? Bueno, qué bendición más poderosa es que te diga el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mide con agrado y te extienda su amor, que el Señor te muestre su favor y te conceda paz. En un momento en el que el mundo está tal vez experimentando una prueba que, por lo menos para nuestra generación, es sin precedentes. Para nosotros y como organizaciones cristianas, World Vision, Vitae y Caritas, como organizaciones cristianas, creen que este es un momento donde es importante reafirmar el amor de Dios, porque muchas personas pueden interpretar este momento como uno de castigo. Y todo lo contrario, lo que vemos que este es un momento en donde el Señor quiere que pongamos los ojos en Él, donde veamos su bondad, Él haciendo milagros en medio de tiempos de tempestad. Por eso es que elegimos esta bendición tan linda, esta canción tan preciosa. Y lo que lo hace más poderoso es que cantantes cristianos y cantantes seculares se unen y llaman a sus audiencias porque sabemos que las personas, independientemente de su filiación religiosa, necesitan la esperanza para seguir adelante. Michelle, ya usted lo mencionaba, además del lanzamiento de ustedes, se dedican a ser efectiva esa bendición a las personas. Cuéntenos sobre el trabajo que ha estado realizando World Vision. Claro. Bueno, te cuento que esta canción, y eso es muy importante para los amigos televidentes que nos están viendo en todos los países. La Bendición Unidos va a estar disponible en Spotify, en YouTube y en otras plataformas. Cada vez que usted le dé clic y reproduzca la canción La Bendición Unidos en YouTube, en Spotify, en Apple Music, usted va a estar contribuyendo sin dar un peso. Aquí es gratuitamente. Usted reproduce la canción y el tráfico y la reproducción de esto va a generar fondos para World Vision y Caritas, para seguir haciendo nuestro trabajo humanitario. Hemos tocado las vidas de más de 9 millones de personas a lo largo de estos 8 meses durante la pandemia, más de 4 millones de niños y niñas en situación de vulnerabilidad. ¿Y qué estamos haciendo? Proveemos, por supuesto, que nutrición, agua y saneamiento en lugares donde ni siquiera hay agua. Imagínese lo que es vivir una pandemia en lugares donde ni siquiera hay agua. Entonces hemos instalado miles de estaciones de lavado de manos comunitarias. Esto es algo que hemos venido haciendo durante todos estos meses. Seguimos proveyendo material de bioseguridad, llámese mascarillas, guantes, donde sea necesario para los servidores de salud que están en las comunidades más vulnerables, pero también para las mismas poblaciones, enseñándole a los niños y a las niñas cómo seguir el protocolo que les proteja a ellos y a sus familias de no contraer el COVID-19. Y por supuesto que trabajamos muy de la mano con iglesias, con organizaciones de base de fe. Tenemos una red de más de 38 mil líderes cristianos en toda la región para llegar a donde, por ejemplo, no hay un hospital, una clínica o un servicio de salud brindando apoyo psicosocial, brindando, por supuesto, alimentación, como te decía, porque queremos que esta sea una condición que no vaya a coartar el futuro y las posibilidades de los niños y de las niñas. Y por supuesto que también en donde es posible el hecho de tratar de desarrollar medios de vida, de tal manera que las familias puedan nuevamente obtener un medio de ingreso que les permita ahora sí obtener alimentos, obtener medicamentos si es necesario. Perfecto. Para que lo tengan claro las personas, ¿cómo pueden encontrar la canción y dónde la pueden encontrar? Sí, claro. Busquen la canción La Bendición Unidos. Si usted está, por ejemplo, en Spotify, es de las personas que les gusta tener Spotify, pónganlo en su playlist La Bendición Unidos. También puede buscarlo en YouTube La Bendición Unidos y también en Apple Music. Les recordamos que en esas tres plataformas está para que lo escuchen, para que lo compartan. El video es bellísimo. Tenemos artistas como Alex Campos, Martín Valverde, Charlie Sa, Pitingo, Marcos Yunas. O sea, es una cosa tan hermosa de ver a estos cantantes juntos. María Fernanda de la Sonora Santanera de México también es parte de este movimiento tan hermoso. Y necesitamos que más y más personas escuchen, que le den play a La Esperanza, que le den play a La Bendición Unidos. Y haciéndolo, vamos a recaudar fondos para seguir haciendo nuestra labor humanitaria, particularmente en aquellos países donde la situación es más vulnerable. Perfecto. Ahí lo tienen las personas para que lo escuchen, porque por cada clic que den, ayudan a la organización a expandir su obra. Michelle, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Les deseo una muy feliz Navidad. Que el Señor les bendiga. Igualmente. Hablábamos con Michelle Mitchell, directora de Comunicaciones de América Latina para World Vision, quien nos hablaba sobre este lanzamiento musical que viene acompañado de una campaña de ayuda humanitaria. Tras la gran aceptación de la canción, Quiébrame, con más de un millón de reproducciones en YouTube, Lizzie Parra presenta un nuevo sencillo, Danzando. La popular intérprete de música urbana desea esculpir el carácter de Jesús en la vida de cada creyente a través de su música. Por ese motivo, cada una de las canciones de su nueva producción titulada Carácter tiene como enfoque el fruto del espíritu. Con base a esto, la temática de la primera canción era la mansedumbre, mientras que el nuevo corte de promoción nace de la evidencia del fruto del espíritu, gozo, inspirado en Hechos 3, del 6 al 8, donde el cojo de nacimiento, luego de ser sanado, entra al templo, saltando y alabando a Dios. El video musical está disponible en su canal de YouTube. Queremos compartir con ustedes esta Navidad y fin de año, por eso le invitamos a las transmisiones especiales que le estamos preparando para el 24 y 31 de diciembre. Les llevaremos música, entrevistas y mucha información interesante. No se lo pierdan. Llegamos al final del programa. Que el Señor los bendiga. Cada año Superlibro une esfuerzos con Orphans Promise, el ministerio de CBN que ayuda y alcanza a la niñez, con el objetivo de inspirar y discipular a niños que se encuentran en vulnerabilidad social. El material de Superlibro es parte de muchos de los proyectos educacionales y de discipulado de Orphans Promise y complementan cada plato de comida con el alimento espiritual de la palabra de Dios que Tuercas y sus amigos le enseñan. Muchos de estos niños se encuentran en ambientes llenos de violencia, drogas y falta de valores, por lo que Superlibro es una fuente de luz y esperanza para ellos y sus familias. Si deseas apoyar y saber más de lo que Superlibro está haciendo en Latinoamérica, ingresa a la página superlibro.tv slash proyecto.